Gracias, presidente. ¿Tiene la consejera de Educación la intención de negociar con las organizaciones sindicales las instrucciones de comienzo de curso 2020-2021? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Pues mire, la Consejería de Educación tiene por costumbre siempre negociar todas aquellas condiciones laborales de ámbito educativo que sean susceptibles de negociación. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Villar Lacueva. Quisiera dedicar mis primeras palabras en nombre del Grupo Socialista a todos los docentes de Castilla y León, ya que, aun a pesar de no estar en la primera línea de fuego durante esta pandemia, han realizado un esfuerzo ingente. Se han reinvertado en un tiempo récord y sin orientaciones de ningún tipo para garantizar que nuestros niños terminasen el curso lo mejor posible. Ellos también han sido héroes. Señora Rocío Lucas, ha tenido muchas ocasiones para negociar con las organizaciones sindicales y esto ha sido fundamentalmente necesario durante el periodo de esta crisis sanitaria tan grave que estamos viviendo. Está claro que el copia y pega que el Gobierno del Partido Popular lleva haciendo cada curso escolar desde que gobiernan nunca ha servido, pero ahora mucho menos. El panorama educativo ha cambiado bruscamente y la realidad es que les ha pillado fuera de juego. Usted se ha reunido con las organizaciones sindicales en varias ocasiones debido a mesas sectoriales o a reuniones derivadas de estas. Lamentablemente, he de decir que la mayor parte de las reuniones han terminado con el disgusto de los sindicatos y sin que se llegara a ningún tipo de acuerdo o porque sistemáticamente no ha facilitado con antilación la información a tratar o, más grave aún, porque usted no ha tenido ninguna intención de que existiera acercamiento, pero sí mucho postureo. Los sindicatos han llegado al extremo de abandonar las reuniones en al menos dos ocasiones, una postura sin duda límite que denota la imposibilidad por su parte de llegar a un mínimo de acercamiento con las organizaciones sindicales. Situaciones muy preocupantes se han dado en lo que respecta a cómo hemos afrontado el curso durante la pandemia, pero sobre todo preocupa cómo hacerlo cuando comencemos a recibir a los alumnos en los centros educativos y cómo actuar si nos tenemos que volver a enfrentar a un nuevo confinamiento. Señora consejera de Educación, el comienzo del curso está a la vuelta de la esquina. Los docentes y las familias de los alumnos necesitamos tener certezas para afrontar el curso 2020-2021 con seguridad. Certezas que en este momento no existen, porque ni ustedes saben cómo hacerlo, a juzgar por las incertidumbres que están trasladando a los equipos directivos desde las direcciones provinciales de educación. Por cierto, que el uso del gel y la mascarilla ya nos lo sabemos todos. Señora Rocío Lucas, lo del ordeno y mando nunca ha funcionado. No se empeñe en seguir con esa actitud de soberbia y cabezonería, porque estábamos hablando de la salud de alumnos y de profesores. Y esto bien merece que usted dedique un poquito de su tiempo a garantizar que el profesorado tenga unas directrices. Es que los niños van a seguir siendo niños y el esfuerzo de los docentes va a ser doble para poder llegar a compatibilizar la labor educativa y la nueva normalidad en tiempos de pandemia. Pise menos moqueta, señora Rocío Lucas, y baje a la trinchera. La infantería necesitamos oficiales con empatía que desarrollen estrategias que requieren de mucho diálogo, de mucho consenso, de buenas y de realistas ideas. Y esa empatía se demuestra reuniéndose con los sindicatos y con las AMPAs. Voy a ir terminando. No se olvide de que los sindicatos son la voz de los trabajadores del sector de la educación. Y si usted no se sienta a hablar, no negocia y no da su brazo a torcerle en algunos temas, no está haciendo el desprecio a los sindicatos. Nos lo está haciendo a todos los docentes de Castilla y León. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Gracias. Sí, gracias, presidente. Bienvenidas sean los reconocimientos al personal docente después de tres meses por parte del Partido Socialista. Bienvenido sea. Ya termina el curso hoy y es la primera vez que agradecen el reconocimiento y la labor de los docentes. Salvo que desde la Junta de Castilla y León llevamos haciendo en esta situación de pandemia en cada una de nuestras intervenciones. Mire, señoría, le decía que negociaremos siempre, hemos negociado y negociaremos todo con las organizaciones sindicales. Todo aquello que sea objeto de negociación. Usted me está preguntando por unas instrucciones, unas instrucciones de comienzo de curso, que como bien sabe, las instrucciones es algo organizativo. Se refieren a aspectos de otras normas que ya están reguladas. Es un documento de síntesis, se reconoce la cronología de las actuaciones, la elaboración de documentos, aportación de datos, cuestiones organizativas en sí. Y le tengo que decir que en 20 años de transferencia de educación no se han negociado nunca estas instrucciones en ninguna mesa sectorial. Cosa distinta son otros aspectos que también afectan al ámbito educativo, como de inicio de curso, como por ejemplo personal interino, comisiones de servicio, provisión de puestos. Todos estos aspectos son objeto de negociación y seguirán objeto de negociación en las diferentes mesas sectoriales. Mire, señoría, somos defensores plenamente del diálogo. La negociación es buena y hablar siempre es necesario, pero es necesario saber negociar y cuál es la competencia de cada uno para negociar. No podemos negociar, por ejemplo, las condiciones sanitarias, condiciones que afectan aspectos sanitarios, que vienen determinadas y fijadas por normas bien del Ministerio de Sanidad, bien de la Consejería de Sanidad, recogidas bien en decretos, leyes, recogidas bien en normas ministeriales. Condiciones estas que, en todo caso, también hemos informado en cada una de las reuniones que hemos tenido en el ámbito de las negociaciones sindicales. Mire, señoría, le puedo indicar las reuniones que hemos tenido durante esta situación de estado de alarma. Para saber si son muchas o pocas, la verdad es que me he dedicado a tomar la molestia de ver lo que han hecho en otras comunidades autónomas, lo que ha hecho el Ministerio también en estas reuniones con las organizaciones sindicales. Y le daré algunos datos concretos. ¿Sabe cuántas veces nos hemos reunido nosotros, la Consejería de Educación, con las organizaciones sindicales? Trece veces, señoría. ¿Sabe cuántas veces se ha reunido el Ministerio? ¿Cuántas veces se han reunido otras comunidades autónomas? Mire, el Ministerio, tres. La primera, el 19 de mayo, dos meses después de que se hubiera decretado el estado de alarma, señoría. Las mismas veces que Asturias, Navarra, La Rioja, incluso más veces que el País Vasco o Cantabria, que se han reunido dos, señoría. Es fácil que así, reuniéndose, se levante de la mesa, porque si no te sientas, no te puedes levantar, señoría. Pero seguiremos apostando por el diálogo y por la negociación. Nosotros, señoría, hemos mantenido siempre el mismo planteamiento de coherencia y de seguridad y de no improvisación. No hemos dicho una cosa un día y al día siguiente hemos dicho la contraria. A nosotros no se nos han manifestado los colectivos de educación especial muy preocupados por el futuro de sus hijos. En definitiva, nosotros sí hemos estado al lado de los padres, de los alumnos y de los docentes en todo este tiempo. Mire, señoría, en el diario del País del viernes una profesora participaba en un hecho con 5.000 docentes y decía En 37 años de docencia no he asistido a un nivel de frivolización y confusión mayor. Primero nos dijeron que a turnos, luego que combinaríamos online y presencial, después que 15 alumnos por aula, luego 20 por aula, luego 25 por aula, luego mascarilla, luego sin mascarilla. Cada instrucción ha sido más disparatada. Nosotros, en cambio, hemos huido del disparate y de la confusión. Seamos serios, señoría, porque en educación, sobre todo, se necesita mucha seriedad.